Hoy le pedimos al Señor pues que bendiga este amor que hoy se consagra y que ahora el matrimonio que vamos a celebrar sea para ustedes un camino lleno de felicidad y de bendición camino en el que todos podamos alegrarnos con ustedes porque descubrimos como Dios los acompaña, como ustedes se dejan acompañar por él que Dios les bendiga y vamos ahora a consagrar su amor Yo Karim, acepto a ti Alejandra como mi esposa prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad amarte y respetarte todos los días de mi vida Yo Alejandra, te acepto a ti Karim como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!